Hace tiempo no río Como hace tiempo Y eso que yo reía Como un jilguero Tengo cierta memoria Que me lastima Y no puedo olvidarme Lo de Hiroshima Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme Apenas si puedo Ya no tengo la risa Como un jilguero Ni la paz de los dinos Del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo Sobreviviendo Hola que tal amigo Como están ustedes Estamos en un programa más De Tradiciones de mi tierra Vinimos a entrevistar A un músico Muy talentoso A Don Norman Araya Queríamos saber de él Queríamos saber Quien era él Nosotros nos enteramos De este señor artista Que estuvo varios años Radicado en Argentina Más precisamente Estuvo dando vuelta Entre Buenos Aires Mar del Plata Brasil Y otros lugares Que él después Nos irá a ir contando Así que esperamos Que les guste Lo que vamos a rescatar De toda su trayectoria Así que Ahí vamos con él ¡Gracias! ¡Gracias! Don Norman Gracias por recibirnos Acá en su casa Realmente nos sorprende Un poco su historia Sabemos que es trompetista Ha estado tocando Para varios grupos musicales De Argentina ¿Cómo llega usted A ser un trompetista Reconocido allá Y haber tocado En estas orquestas? Bueno Uno llega a esta orquesta Si hablemos de sinfónica Por ejemplo Por concursos Claro Por concursos Tuve la sinfónica De Bahía Blanca Ah, ya, correcto Ahí gané por concursos Mar del Plata Otra sinfónica también Y Por ahí Nos enviaban a hacer refuerzos En el Teatro Colón Ya, correcto Cuando estaban trompetistas Bastante importante Claro Y aparte de eso Orquesta Bailable Ahí estuvo participando En todos esos lugares Sí Don Norman ¿Cómo es su llegada A este instrumento La trompeta? Bueno Fue en la zona De De María Elena Antofagasta Ya, correcto Eso es al norte De Santiago Al norte Bien al norte Ese es el Cuando estudiaba En el liceo Ya Ahí también Se formó una banda Y ahí empezamos A estudiar muchos niños De 12 años De 12 años En María Elena también Y así me fui formando Ahí fue tomando Un contacto más Más profundo Y ya cuando tenía 16 años Más o menos Viajé a Argentina Y ingresé a un conservatorio De nombre Boedo ¿Quedaba en el barrio De Boedo? Sí Quedaba en esa zona Por ahí en esa zona Ahí usted fue Fue como becado Alguien lo llevó O por su cuenta Sí, por mi cuenta Por mi cuenta Me inscribí Sí, me inscribí ahí Y vieron que tenía Un poquito de talento Entonces Me inscribí Que tenía dedos Para la trompeta Claro Y él Lo que me llamó la atención El director Del conservatorio Era Ceguito Mire usted Sí Entonces Me llamó la atención Usted dijo Un ciego enseñando trompeta Acá tengo que aprovecharlo Porque no me conoce Sí, porque hay Un acordeonista también Ceguito Que eran Que enseñaban también A ellos ahí Sí, también Sí Eran los profesores Los maestros Los profesores había Sí Y Bueno, de ahí En conjunto Con los estudios Eso Ya empecé a tocar En orquesta Bailable De ahí salió Más formación Más formación Claro Después En Mar del Plata Tocí una orquesta Que se llamaba Los Cotton Pickers Cotton Pickers En Mar del Plata Sí Era orquesta bailable Temas de jazz Eran grupitos Eran grupitos Que se organizaban Iban a tocar A eventos Así Exacto Muchos Incluso Muchos alumnos Ya formaban Estas bandas Ya, correcto Y ahí comenzó Y ahí comenzó Usted más A complementarse Más con la música Sí ¿En qué momento Don Norman Usted Llega a estas bandas Digamos musicales Más elevadas Como es Las orquestas Sinfónicas ¿Tuvo contactos Con ellas? Es que Por ejemplo Un día me dice Norman Mira Me pasa en el diario Hay concursos En esta orquesta En Mar del Plata Para trompetas Solistas Y no solamente Trompetas Llaman a Agó Efagó Cello Violina De todos tipos De intrusión Claro De todos tipos Faltó uno Flauta Usted no tocaba La punta Tocaba la trompeta Claro Me presento Ya El examen Era con orquesta O sea Le dijeron Mira El examen Que tiene que ser Y usted tiene que tocar La trompeta Acá Con nosotros Con la orquesta Con la orquesta Pusieron la partitura Y No recuerdo el nombre Bueno Llega el director Porque era El maestro Néstor Romano Era el director De esa orquesta Claro Lesbianista Director Una italiana En Argel Se llama El tema Del examen Así que Lo vamos a buscar Un italiana En Argel Así que Él Subió al escenario Saludó Empezamos Me han puesto La primera trompeta Porque Hay partitura Primera trompeta Segunda Tercera A veces Cuarta Hay ciertas reglas Cierto escalafón Dentro Como los trombones Primer tromón Segundo Tercero Los buenos violines Doce violines Primero Doce segundos ¿Y usted Estaba en qué línea Entre el primero Y han puesto La partitura De la primera trompeta Para el examen Para el examen Usted dijo acá Es bien A peleaguda La cosa Claro Claro Así que Miré Yo La lectura Listo Y el toro Y comienza La lavanda Empezó Pues empezó La Y los muchachos Que estaban Delante Que eran La flauta O boe Miraban Para atrás Y yo estaba En la segunda fila Miraban A lo mejor Era muy potente No sé El asunto Que El director Cortó El tema Quiere quedarse Solista Para que tocara Contratado En la orquesta Sinfónica Solo Miré usted Claro Ahí Inmediatamente Fue posturado Fue reconocido Ahí nomás Quiere quedarse Solista Me preguntó Así que Habían Dos trompetas Más Esas No participaron Usted Le ganó No Esa era Segunda Trompeta Y tercera Trompeta Que estaba Contratada En la orquesta Así que Ahí me llamó Me dijo Lo felicito Tome esta tarjeta Vayan del señor Rodríguez Todavía me acuerdo Que le mandan Hacer los smoking Entreguen Camisa O sea que Ahí nomás Estaba contratado Si así Así fue Fue algo sorprendente Usted estaba Más que contento Supongo Claro Eso era En Mar del Plata También Tuve otro concurso En la Sinfónica Vida Blanca Que llegaron Un montón De músicos Yo no sé De dónde salieron Trompetistas Incluso Un hijo De un trompetista Que era Solista En la Sinfónica Ya estaba Por año Llegó el hijo Ahí con tres trompetas Otro con dos Llegaban Los tipos Venían armados Listo Pensaban que Iban a la cara Claro Y yo Esa época Tenía una rompeta Marca con Marca con 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 elástico Con 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 Ya Con era Así Si, si, si Entiendo Bueno y Yo con mi trompetita nueva Sigemol Le digo Que la rompeta Era sigemol Porque hay rompetes En do En re Distintas tonalidades Bueno y Empezaron a pasar Pues me llamaron a mi Habían Estaban los mejores Ahí directores De Argentina En esa orquesta Pasaban por ahí Estaban ahí Tomando el examen Estaban Mario Peruso Lo recuerdo Alejandro Ogricio Me parece otro Eran como Músicos reconocidos Eran directores De orquesta Linfónica Ellos Ellos elegían Este Este si Este no Claro Don Norman Usted no tiene Segundo nombre Don Nelson No Es Don Norman Don Norman ¿Cómo le fue? Burman Von Offen Güey Ahí si que no me acuerdo Ya de eso No Elberto Norman Era ella Pero me gusta Me gusta Norman Le gusta que le digan Norman Claro Pero las chicas Me dicen Norman Vamos a decir Norman Las chicas se acordaban De Norman De Norman De ahí que a usted le gusta Que le digan Norman Bueno entonces Empezaron a pasar Los músicos Trompetistas De todo pasar Y salían Me toca Me toca a mí Me llamaron Se para un director Lo estoy viendo Pero no recuerdo el nombre Bueno Era uno de los muy excelentes Buenos directores Carlos Calderón Me parece Bueno Habían varios Mario Peruso Alejandro Mauricio Empezamos con Toque algo solo Alguna cosita Alga sonar Alga sonar Alga sonar Yo me di vuelta De espalda Hacia ellos Pero Pero con ropa Con ropa de Seguimos haciendo Empecé a hacer Una rompeta Algo Ojalá me sonara Ahora Como aquella época Bueno Se acercó Con una partitura A ver Toque aquí Bien Bien Muy bien Y los rojetores Se miran Transporte ahora Claro Claro Porque Si tenemos En una partitura Tenemos Un do Una nota do Por ejemplo Que es la más simple Entonces Yo tenía que reportar Transporte a mi Me decía Y La nota que está escrita No se toca Se toca a otra Pero había que hacerlo Con la rompeta Siga emol Son normas Más o menos Que se continúan Que se continúan Si Así que ¿Eso es complicado Para que más o menos Entendamos Es complicado Hacer eso O Si Casi Muchos trompetistas Les cuesta Transportar O por lo general Tienen La trompeta Justa Que trompeta En do Una partitura En do Y tocan Con la trompeta Del sonido real Del do ¿Entiendes? Claro Pero hacer Una cosita Bueno De ahí Pasaron Dos días Y hay que esperar El director De esa orquesta Sinfónica De la violan Que era el maestro Wallace Creo que era Un director argentino Claro El director argentino Wallace Y él dirigía La orquesta Bueno Así que Pasaron los dos días Me llaman A terreno Digamos Señor Usted gana un concurso Ahí tuvo Un botoncito Más A su Victoria Claro Qué bueno ¿Y cómo se sintió Usted ahí? Bien Excelente Porque Ahí ya ¿Qué edad Tenía usted? Pronto Ahí los 20 años Más o menos No Más Ahí ya tenía Más de 20 años 30 y tantos años A 30 y tantos años Don Norman Después de todo esto Que le pasó De todo lo que estás contando Tuvo alguna posibilidad Alguna oportunidad De irse del país Estar en otras áreas Digamos De la música Sí A Brasil ¿Hacia el norte o hacia el sur A Brasil? Salvador Salvador En el norte De Brasil Ahí Me contrataron A la orquesta sinfónica Salvador Brasil Faltaban Trompetistas Así que Vaya Le dijeron Hay esta posibilidad Y usted Claro Sí Viajó hacia allá Salvador También Tuve El gusto De viajar a África Subáfrica ¿También estuvo allá? Johannesburgo Pretoria Pretoria Ahí había Una orquesta sinfónica En tres orquestas Pero lamentablemente Duró como diez meses ¿Qué le pasó? El racismo Ah, el racismo La disolvieron porque Y había muy Había un blanco Había poca gente En blanca Por ahí era el tema Por ahí venía el tema Ah, y usted era blanco Soy blanco entero Claro Correcto Y los músicos Los otros músicos Eran de raza negra Digamos Sí, había ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos Un negrito ¿Qué le pasó ahí? La hija volvieron ¿Por qué motivos ¿Por qué pasó eso? Por el tema del racismo ¿Usted qué dijo ahí? ¿Usted no quería estar O ellos no querían Que usted estuviera allí? ¿Tenía mucho talento usted Para ellos? Contra eso Se nota Lo que es racismo Todo eso Incluso ahora también Todavía Todavía existe mucho eso Bueno, después llegó Nelson Mandela Y después con los años de cárcel Que tuvo yo 25 años Nelson Mandela Justamente Estuvo en la lucha Por terminar con estas Con estas cosas Con estas cosas, claro Incluso pasando a Brasil Había un restaurante Enojaban a entrar negros Los sacaban Eso sería Hasta hace poco Sería por el 60 65 Claro Los sacaban No las permitían Si, lo mismo que pasaba En Estados Unidos Por eso que yo No andaba Con negras No podía Tenía que andar con blancas La tenía bien clara usted Prohibido andar con negras Claro Y ahí en Brasil ¿Cuánto estuvo Don Norman? ¿Cuánto tiempo estuvo Recorriendo Entre Brasil Andando entre Sí, me recorrí Todo Brasil Porque aparte Esa sinfónica Integuió Una banda enorme De 24 músicos Se llamaba Alma Latina Entonces andábamos En tocar De toda esa banda Tropical Zamba Así que Recorríamos Todo Mato Grosso Todo Todo O sea que Usted Tenía dentro De decir Varios ritmos musicales Digamos Podía desarrollar Tranquilamente Varios ritmos musicales Desde las sinfónicas De orquestas Sencillas Como la salsa Algo así Sí, claro Eso ¿Cuántos años Pasaron de ahí? De ahí Volví aquí a Argentina Tengo un tiempo ahí Y de vuelta Me vine a Chile Aquí estuve En la banda Municipal ¿De acá? Digamos de qué parte ¿De qué lugar? Aquí de Puerto Amar De Puerto Amar Sí Correcto Don Norman Este ¿Cómo se hace con la familia? Con los hijos ¿Cuántos hijos tuve? Aquí a ver No sé Tantas cosas que hay aquí Podría contarlo Cinco hombres Y dos mujeres Siete Siete ¿Esos son los que Digamos que Lo acompañaban a usted O ellos se quedaban En un lugar Y usted viajaba Y llevaba con ellos Quedaban Esperando La vuelta del padre Y usted tardaba meses Supongo Que no volvió nunca Volvía de vez en cuando Pero volvía Volver Volver Como dice el tango Volver ¿Y su esposa? No sé Por ahí anda ¿Qué decía su esposa? La jubilé ya Ya la jubilaba Ya se había jubilado El salteo del partido Viajaba con los chicos Sí También viajaba con ellos Por todos lados La familia Así que claro Así que ellos Conocieron bastante Gracias a que usted Tenía su oficio De músico Argentina Le echan de menos Sobre todo Este que me llamó Recién Juan Pablo Le echan de menos ¿Nacieron algunos Ahí en Argentina? Allá nació En Carmen de Patagones El rincón De Buenos Aires Nació Mauricio Andrés El madre plata Nació Marcelo Ahí van dos Ya están todos hombres Grandes casados Profesionales Algunos se quedaron allá O están todos acá Me falta una señora Que también estuve tocando Por esos lados De los paisanos Perú Nació allá Una hija mía ¿Una hija? La madre A la mamá De su nieta Es peruana Ella nació allá No, sí De mi nieta Claro Que uno se confunde Sí Bueno Llega el problema Pero se entiende Que hay de la familia Claro Su hija Es peruana Tiene una hija peruana Obviamente Que está Tiene el papel peruano Tiene el papel peruano Pero se creó La pasé así En una cajita Era chiquitita Revisaron Y Menos que no lloraba Iba calladita Y yo le llegaba La mamá ¿Eso me lo dicen por broma O es cierto? No es cierto La pasé en una cajita Claro Lleva a la mamá Iba al otro chico Atrás Y ahí tapadita Claro Que Como vieron Una familia Que pasaba Entonces Policía Aduanero Pasen Nomás Dijo No se dio cuenta Si no Claro No se dio cuenta Que pasaba En un bebé Pero estaba inscrita En En Taina Después llegué Para que sepan Después llegué A Taina Hacia Arica Con la cajita Dos testigos Inscritas chilenas Ahí nomás la inscribió Ahora van allá Detenido Por declarar Después de tantos años ¿Cómo se siente con los hijos? ¿Se siente feliz? ¿Se siente que van Que ellos Que van acompañados Que van Han aportado a su vida? Siempre Todo Es mi nieta también Sobre todo Que sí Se siente realizado Con ellos Le muestran cariño Le muestran todo Mucho Mucho Don Norman Este Tenemos algo Para entregarle A usted Y se lo queremos mostrar Le queremos entregar Algo especial Para usted Pero queremos que usted Lo vea Así que Este El productor Le vamos a mostrar La sorpresa Que tenemos Para Don Norman Lo que más recuerdo Yo es cuando Estaban en colegio Porque siempre Que era la independencia Alguna cosa De los colegios O del país En Argentina Yo necesitaba Un acto O algo Y lo llamaba Él Y él Al tiro La cosa es que yo Ahí me sentía Bien Porque Sabía que era mi papi El que estaba tocando ahí Él viajó mucho Hizo su vida Pero Lo que Como era él Siempre estaba Siempre estaba Él viajó O sea Somos Siete hermanos Pero Todos tienen diferentes Modos de pensar Del papá Pero Los mayores Recibimos Yo pienso que recibimos Lo mejor de él Y él preocupado Que todos estudiáramos Un instrumento Todos Yo estudié violín Después otro estudió piano Otro trompeta Y así Eso fue allá en Argentina En Bahía Blanca Lo que pasa es que Tener un papá músico No es fácil Porque todo el mundo Te lo critica Pero Hay que amar a las personas Y yo a mi papá Lo amo como él es Él es como es nomás Y hay que aceptar a las personas ¿Qué es lo que más Admiras de tu papá? Cómo toma las cosas La tranquilidad que tiene No se salta Por las cosas Él Es todo pasivo Y La inteligencia Para pensar Y no estar Haciéndose mala sangre Es así Uno dice No contesta Cuando usted está hablando Un tema delicado Él No contesta Pero después Al rato Dice lo que tiene que decir Lo he visto llorar Solamente dos veces La segunda vez Fue porque Nelson Y los niños Se fueron a A chillán Y andaba medio decaído Pero Siempre Él Me da la fuerza Que tiene que dar Y es como Es como que Sabe tomar la vida Entonces Da gusto Ha sido aperrado Toda su vida ¿Qué mensaje Le dejarías A tu papá? No Pues le daría Las gracias Porque hay momentos Que Él me A ver cómo le explico Cuando estuvimos En Antofagasta Él Me dijo ¿Quieres ir a donde Ulises A estudiar A trabajar Unos días En la peluquería? Y yo le dije Ya Y miren Lo que saqué Con la peluquería Porque yo nunca pensé Que con los años Yo iba a tener Una peluquería Y Y todo en la vida En general Todo lo que tú aprendas Todo lo que sea técnico Todas las cosas En la vida Todo te va a servir Si eres inteligente Entonces eso Es lo que yo aprendí De él Yo pienso Que uno ve Lo mejor De De los Del papá Me gustaría ser como él En el sentido De la rebeldía De hacer lo que Quiera hacer Porque cuando de repente Las personas se miden En las cosas No disfrutan tanto la vida Y él disfruta Cada momento Él hace lo que quiere hacer Lo veo bien Lo veo que está Muy agrandado Para todo lo que tiene Pero Está bien Está tranquilo Está tranquilo Él Nunca ha dejado De ser picaflor No, no Yo mi papi Aparte de mi mami Él estuvo viviendo Con otra persona Pero Estuvo harto año Pero yo Yo ahí no conocí Nada más De mujeres Pero él Cuando conversa Con las enfermeras Cuando vienen acá Los paliativos Él Él habla Con las enfermeras Como que las conociera Las abraza Los doctores Se ríen Estaba allá En pabellón Le estaban destapando La coronaria Y él ahí Echando la talla Invitando a almorzar A la enfermera Eso no se le va a quitar Nunca Le agradezco Por la familia Por mis hermanos Por mi mamá Por toda la familia Que tengo Le agradezco Por ser como es Le agradezco Como fue conmigo Como es conmigo Y toda la enseñanza Un ser humano Y ideas locas O ganas De cumplir Cosas Lejos El hombre más soñador De la vida Que he tenido Que compartir Y Y Y soñar junto con él Es mi abuelo Es un hombre Lleno de magia Todo hace un invento Un abuelo chocho Cariñoso Dentro de mi infancia Nosotros igual Estuvimos distanciados Porque Pero los encuentros Que teníamos Un hombre Siempre De cariño Y de conversar De Me creía Creaba siempre Historias que no eran De mi abuelo Por ejemplo Vamos a ir al Pasábamos por el aeropuerto Y me decía Mira nieta Ahí está Mi avioneta Vamos a viajar Vengo llegando De Alemania Algunos viajes Eran ciertos Pero La gran mayoría No eran ciertos Porque me decía Vengo De repente Yo estaba con mi amistad Y decía Yo vengo de Brasil Mira te traje esta joya Y siempre Muy soñador Siempre Entonces Yo tengo un poco De soñadora también Pero mi abuelo La embarró Ucha Yo no tengo Los talentos Que tiene él Pero soy una fiel Admiradora De su música Me gusta el jazz Me gusta el blues Mi mamá Siempre nos inculcó Un respeto absoluto A escucharlo Y admirarlo Y a él siempre Le gustó todo Con alegría Que le hiciéramos El show Él tocaba Y nosotros Lo salíamos Detrás Así Bailando Entonces Un hombre Súper alegre Igual Para ver la vida Yo creo que Lo que más me marcó Y me preocupó Harto Fue cuando terminó Con su novia Y me preocupé Por él Y llamamos Y en algún minuto Él se quebró Conmigo De su sentimiento Y eso Como que a mi abuelo Le marcó Y yo lo viví Con él Porque fue un proceso Muy similar Los dos O sea Casi en la misma fecha Nos divorciamos Los dos Entonces aquí teníamos La casa de solteros Ahí él empezó La vida más loca Pues se iba al casino Disfrutaba la vida Tiró la chancleta Por el aire Sí Empezó a salir Pero siempre Dentro de De las tallas Que él tira Él Dice que siempre Es ordenado Con esos temas Así como Yo disfruto Pero hasta donde Yo sé que puedo disfrutar Más allá Y como que deja Esa tranquilidad Porque no Un hombre loco Loquete Que siempre Centrado en sus cosas ¿Qué es lo que más Te gusta de él? Como sueña Porque nunca Ha parado de soñar Siempre De este último tiempo Viaja Todo Pero Y siempre le pone más Siempre Ay, qué es Qué es Si tendrías que decirle algo ¿Qué le dirías? Que lo amo Lo admiro Que siempre Siga así Y que esto está hecho Con mucho cariño Y agradezco Esta instancia Para poder decirte Abuelito Que te amo Te quiero Y que Adelante nomás Porque estás solito De repente Pero igual estamos ahí Todos contigo ¿Por qué es tu miedo? Quizás de pronto perderlo Que no pueda disfrutar Los momentos Por la enfermedad Que tiene Y que lo pueda perder Porque es un hombre Muy maravilloso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se sintió con el mensaje que le entrega su hija, su nieta? ¿Cómo se siente? ¿Qué tiene que decir? Esa es la sorpresa que le teníamos, aparte. Bueno, me sorprendieron, muy maravilloso. Y todo lo que dijeron llegó a... ¿Le llegó el corazón? Sí. Sí, obvio. Mi hija, bueno, dijo bastantes cosas que yo no recordaba, claro. Que no recordaba, claro. Pero ya ves cómo son los nietos y los hijos. Y los de mi nieto también, con bastante sentimiento. Ellos le enviaron un mensaje a usted, de cariño, de admiración, de agradecimiento. ¿Usted qué tiene para decirles a ellos? ¿Qué le puede decirle a su hija, a su nieta, a sus bisnietas? Sí, a mi hija, que muy agradecido por ella. Porque siempre pendiente de mí, de mi salud, me ha cuidado bastante. Es admirable. Claro. Y es la única que me cocina una buena sopa de verduras. ¿Y su hija? Claro. Entonces eso me ayudó mucho a limpiar el fígado. El fígado, el estómago. ¿Qué opina de su nieta? Habló cosas muy lindas de usted, realmente. Tiene un abuelo ejemplar ella. ¿Usted qué tiene para decirla? ¿Tiene una nieta ejemplar? ¿Tiene una nieta de luchador? Excelente. Luchadora. Estudiosa. También, como la madre, se preocupa mucho de mí. Sí, lo vemos. Usted toca la trompeta. Y nosotros queremos ver un poco de ese trompetista. Es que yo la toco, yo la toco así nomás. ¿Nos puede mostrar su instrumento? ¿Nos quiere tocar algo? Impresionarnos. A ver qué dicen nuestros oyentes. Los que lo están viendo en estos momentos, en tradiciones de tierra. No lees tanto color, si no es para tanto. No hay para tanto, pero sí para mostrar un poquito. Bueno, todo así, señores. Vamos a... Vamos a vestir como con la época del Jax. ¿Cómo estamos? Impecable. Ahí, ahí, sí. Ahí está. A ver, está. Ya está medio... Ya está medio dura. Parece que anduvo una mujer por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Yo siempre cuando toco por ahí, ando con mi hija. Mi hija pequeña. Ella es su mujer y esta es su hija. ¿También es una trompeta? Si. Permítame, nunca tuve un instrumento esto en las manos. Cuando lo toqué mucho, no voy a decir cosas que se van a hacer o son dos, ¿eh? Es cierto, que este es la hija. ¿Sabes que yo he visto esas trompetas? Hay una artista alemana, justamente, que se llama Alison Blossom, o Blaison, algo así, y toca esta trompeta extraordinaria, toca música clásica. La trompeta aguda, la otra es la trompeta aguda. Maurice André, francés, toca una parecida, pero es la trompeta aguda, que suena. Suena bastante, tiene un elevador, tono alto. Claro. Certamente. Última, fireda. El Christal brasileño Martínez. ¡Qué chico. Lских. Queroi. Salut. Tall Kirsty. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz